Dejo de ahí. Nosotros fuimos muy afectados, tuvimos que abandonar nuestra vivienda, amanecer en la calle y con los niños descalzos, desnudos, los que estaban acostados nos tuvieron que levantar y personas que están con problemas de salud, que no pueden caminar porque están inválidos, otros ciegos y nos sentimos muy mal, muy afectados. ¿Se ha acercado el presente hueco a su tele? Nos desmayamos, la mayoría, todavía estamos sintiendo el efecto porque ayer a mí me dio un mareo porque me quedé oscura, hoy todavía tengo un lagrimeo porque soy un ardor increíble y nos ha afectado mucho, yo me siento muy traumada, ya yo no quisiera ni vivir ahí pero es mi casa, es donde yo críen mis hijos, nacieron ahí y todos estamos conmovidos con lo que ha pasado. ¿Qué documentos depositaron aquí en Medio Ambiente, en la Procuraduría? ¿Documentos? Nosotros vinimos a hacer la denuncia, a decir todo lo que nos rodea y lo mal que nos sentimos esa noche ¿Qué le dijo la Procuradora? La empresa ya dio la cara a la comunidad. La empresa no ha dado la cara. La Procuradora, ¿qué le dijo? ¿Va a hacer una visita ya? Ya de aquí, sí, ella va a hacer una visita, ella va a vigilar todo lo que hemos presentado aquí en video. ¿Qué proponen ustedes como comunitarios? Que no tomen en cuenta que somos seres humanos y que nos estamos enfermando desde que ellos han ampliado más esas fábricas. Cuando ellos llegaron ahí, nosotros teníamos aire libre, teníamos espacio libre y ellos han ocupado todo. Y nosotros nos sentimos como que estamos dentro de un bolsillo de indubesca. Porque ellos han ocupado todo el territorio que nos rodea.